Si quieres una experiencia con espuma, llámale un 800 Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta. Como tú, que me mantengas. Deja ya tu huevito, tú no me enamoras. No necesito el nombre que me abora. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo, yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los trases, tampoco preencho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo. No, ya, tampoco sé cocinarte. Pero si se darte amor, si lo que quieres es que está encerrado, entonces no. La respuesta que tú preguntas no, que no, que no, que no, que no. La respuesta que tú preguntas no, que no, que no, que no, que no. Tranquila mami, que yo estoy claro. A tus cosas que yo me lavo, me carro. Sé lo que sientes, no le de mentes. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise alguien como tú, tú. Que tenga fondo y que le sobre la actitud. Si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los trases, tampoco preencho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte. Pero si se darte amor, si lo que quieres es que está encerrado, entonces no. Oh, la respuesta que tú preguntas no, que no, que no, que no, que no, y no. La respuesta que tú preguntas no, que no, que no, que no, y no. Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría. Por eso tú creías que este primo te lo merecía. Perdona, baby, si es que tanto yo te insisto, pero es que tienes un bote que me trae loco, loquito. Ella toda es en la espera y tranquilo, te lo invito. Puedes tratarme mal si al final me das un besito. La respuesta que tú preguntas no, que no, que no, que no, y no. La respuesta que tú preguntas no, que no, que no, y no. Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no, que no, y no, y no.